Bueno, me estamos en la formalización del alcalde Daniel Jaue, ahí está, aquí lo que dice, dice No, 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 no a lawfare contra Jaue, este no, ah, este no soy yo, pero concuerdo completamente con lo que dice y agradezco que haya estado presente, hoy tiene fans así que se, que lo siguen, ya, a ver, muchas manifestaciones hoy día afuera de tribunales, se cortó el metro, mucha gente del Partido Comunista, a ver, póngame algo más, ¿qué tiene? A ver, Felipe Varada dice, esta foto con Daniel Jaue es del 2012 cuando todo comenzó, nací, crecí en Recoleta, no hablaré de lo nefasto que fueron nuestras vidas, 12 años de administraciones municipales de derecha, ya, ¿qué más tiene? Tiene, a ver, Bárbara Figueroa, Bárbara Figueroa, todo el apoyo de nuestro compañero Daniel Jaue desde el Partido Comunista de Chile, tenemos la certeza de que están todos los antecedentes sobre la mesa y se ha entregado toda la colaboración de la Fiscalía, esperamos que sea un primer procedimiento que transparente la situación. Vamos, por favor, ¿tiene algún video, alguna imagen? Ahí está, vamos con la imagen, póngala full si querés. Ahí llegó toda la gente del Partido Comunista a apoyar a Daniel Jaue, más de 200 personas, 300 personas, te diría yo, cortaron el metro, la estación Rondizoni, no tengo entendido, estuvo durante un largo tiempo detenida. Ahora, llama la atención, Hugo, y te quiero preguntar a ti. Ah, y saludos también a Juan Andrés Lago que está de cumpleaños hoy día. Te quiero, no sé si no están las imágenes de Juan Andrés Lago, no, 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 no parece, no parece. Ya, sácalas nomás. A ver, Hugo, a ver, hay mucha gente que está apoyando a Daniel Jaue, están afuera, ¿cierto?, de los tribunales de justicia, estamos contigo, Daniel, cuando el alcalde de Recoleta tiene cinco, cinco casos para formalizarlo, ¿no?, cinco, cinco delitos. O sea, ¿no sería bueno quizás esperar un poquito que avance esto y después salir a apoyarlo, no? Mire, yo creo que Daniel se merece todo el apoyo que le están dando los militantes del Partido Comunista. Había muchos que no eran del partido, ¿ah? Mucha gente me encontré que hace tiempo que no iba a los tribunales, pero el apoyo que se le está dando a Daniel, porque efectivamente es un apoyo por toda la gestión que ha tenido durante tres periodos como alcalde. Ya, pero son los casos que se le está... Y claro, y son ilícitos que se le están imputando, que se le está formalizando, nadie se opuso a la formalización. Tendrá él, su abogado, el día de mañana que hacer las gestiones. Yo escuché toda la formalización del día de hoy, toda, entera, ¿ah? Me di el tiempo de estar ahí presente en la audiencia después. Y lo escuché. Y yo creo que el abogado tiene muy buenos elementos, el abogado defensor, para desmerecer todos los ilícitos que se le están imputando. Yo creo que eso va a ser una ejecución mañana. Pero mira, yo quiero decirte algo. Yo, al proceso del metro, ¿ah? Porque salió en el mostrador una noticia que, en realidad, son mentiras. Yo iba saliendo del metro cuando efectivamente un periodista de la segunda me dice, mire lo que está haciendo la militancia comunista que está cerrando las puertas del metro. Yo le dije, mire, yo creo que no debe ser así, porque a mí que están cumpliendo los guardias de seguridad, los protocolos del metro, y están cerrando las puertas. No es que la militancia comunista esté cerrando las puertas impidiendo que se evacúen. Después me encontré con el periodista de la segunda y me dijo, Don Hugo me dijo, usted tenía razón, fue el metro que cerró las puertas. Pero el mostrador había, si es lado, para todo el lado, de que eran los militantes comunistas los que estaban impidiendo evacuar el metro. Era una mentira, era una mentira, pero yo creo que es importante... Ya quedó, 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 quedó. Sí, Pancho Rengo, puede pasar para acá. Yo no sé qué le pasa al Partido Comunista últimamente. Debo reconocer que escuchar a Hugo Gutiérrez hablar de terrorismo a raíz de un incendio forestal es una cuestión que a mí me deja muy gratamente sorprendido. Hugo, te felicito. Hugo, te felicito. Estamos en la misma cena. Muy bien, sí, muy bien, Hugo. Así llegamos a acuerdo en la ley antiterrorista antiguo. O sea, lo segundo es la manifestación que hoy día realizó el Partido Comunista a la afuera del metro Rondizoni y a la afuera del Centro de Justicia. Bueno, está en todo su derecho, pero nuevamente me pregunto qué le pasa al Partido Comunista sin antes pelagato. Ustedes tienen mayor poder de movilización, entonces es raro que haya tan poca gente apoyándolo. Y así como estamos hablando hoy día, y Hugo Gutiérrez, un comunista, tomo el lomo, dice que hay terrorismo en Viña del Mar particularmente, hablemos de Daniel Jadu también, porque no sabemos cuál es la sentencia todavía, pero así como hay comunistas que hablan de terrorismo, bueno, hay comunistas que dicen ser comunistas, pero no son comunistas porque viven como si fueran fachos. ¿Cómo eso? A ver, Daniel Jadu es, primero, un político, sí, un alcalde, sí, 12 años electo, sí, un buen político, no lo sé, lo juzgará la ciudadanía. ¿Es un empresario burgués? Sí, empresario burgués, dueño de PAC Consultores, una empresa de consultores que tiene cerca de 750 millones de pesos en contratos directos con el Estado Central o con municipalidades. No solo eso, es un empresario que atenta contra los derechos de los trabajadores, o sea, es un burgués de whisky que se caga a los trabajadores. Tiene más de 18 millones de pesos en demanda en su contra por cerca de 50 trabajadores que entre el año 2012 y el 2018 no les pagó las cotizaciones. Eso es, Daniel Jadu. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar a los compañeros, de las reivindicaciones, de los derechos, del empresario explotador, bueno, Daniel Jadu es eso, es un empresario explotador, es un empresario que desconoce los derechos laborales de los trabajadores, es un empresario que no le pagaba las cotizaciones previsionales a sus trabajadores. Eso es, Daniel Jadu. Y mientras era alcalde, era gerente general. Suena lindo, comunista y gerente general. Y se autocontrataba. Son como un oximorón, pero parece que van bien de la mano. Rodrigo Reti, Rodrigo Reti. Eso es, Daniel Jadu. A mí la formalización de Jadu me llegó personalmente, porque yo comenté algo, como bien recordó Gonzalo al inicio de mi intervención, y me llegaron ataques bastante fuertes por parte de la ultraizquierda. Y la verdad que creo, creo que cuando a uno lo ataca a la ultraizquierda y lo ataca a la ultraderecha, creo que el camino se está recorriendo de forma objetiva e interesante a efectos de que la ciudadanía el día de mañana diga de aquí. ¿Qué quiere decir que va bien? Yo creo que sí. Yo creo que hay que mostrar un camino que fluctúe entre la socialdemocracia y el centro político, dejando afuera los extremos tanto izquierda como derecha. Yo quiero hacerme cargo de un concepto. Se habló del lawfare. Para la gente que está viviendo en la casa. El lawfare es como cuando se utiliza por parte de un régimen que particularmente no es democrático, al poder judicial para atacar a contendientes políticos. Como Marco Enrique Ominami. Trump, Donald Trump, la AFD, la ultraderecha en Alemania, acusan lawfare. Marco Enrique Ominami acusa lawfare. Daniel Jadu acusa lawfare. Marco Enrique Ominami fue absuelto. Pero es que no del hecho de que a alguien se le formalice y se ha absuelto, se sigue que ese fue una imputación gratuita. Aquí hay que distinguir al apoyo ciudadano que tiene el alcalde Jadu, que ocurrió el día de hoy, de la cuenta del Partido Comunista de Prensa, oficial, que insiste en sostener que esto es un ataque político y no una formalización objetiva por parte del Ministerio Público. Y aquí, fíjese como quedaban offside la ultra. En Chile debemos deshacernos políticamente y en las urnas de la ultraizquierda y de la ultraderecha. ¿Deshacernos políticamente de aquellos candidatos electos de la ultraizquierda y la ultraderecha? Entiéndase bien el concepto que estoy diciendo. No se deben votar. ¿Por qué? Y con esto termino Gonzalo. Armendari ha formalizado el caso Gatica, el caso Carabineros de Chile lo va a formalizar contra el general Yañez, el caso Pío Nono, si bien Chong lo tiene, Armendari es que está arriba y Aga Jadu. En el caso Gatica, los republicanos alegaron y llegaron a ofrecer apoyo a la persona que estaba formalizando. Carabineros de Chile, el general Yañez, un diputado del PPD, más toda la bancada republicana piden la destitución de Armendari y Armendari al mismo tiempo el que está formalizando a Jadu. Señoras y señores, vivimos en una democracia, un Estado de Derecho, el Ministerio Público funciona, cuando acuse el lawfare en Chile en estas condiciones, sepa usted que se trata de la ultra izquierda o de la ultra derecha. Paso Ares. Yo creo que es una cobardía de parte del Partido Comunista acusar o tratar de hacer de este momento de Jadu un punto político. Aquí hay un punto judicial. Esto no es un punto político. No tenemos ninguna diferencia. La política la discutimos en otros espacios. Ahí él está en el Ministerio Público. Aquí hay un punto judicial. Aquí hay prueba y hoy día el Consejo de Defensa del Estado se está creyendo. O sea, aquí hay un tema que no tiene que ver con la política. ¿Por qué es una cobardía del Partido Comunista? Por supuesto, porque ellos no deberían avalar. O sea, esto es probidad. Ellos deberían dejar aquí que la justicia hable como corresponde, que la justicia opere. Y yo le pregunto a la gente en su casa si ha visto tal violencia en este gobierno. Porque aquí ustedes veían con las banderitas rojas cómo le pegaban a los periodistas. Eran gente del Partido Comunista. No eran personas ciudadanas que fueron apoyar a Jadu. Y a un abogado le tiraron café caliente. Entonces, eso es violencia. Eso es una cobardía de parte de un partido político que se dice democrático. A ver, Hugo le va a responder. No, no, es que yo creo que hablar de cobardía del Partido Comunista de Chile cuando lo que habían ahí eran personas que pudieron haber sido militantes del Partido Comunista, yo creo que es un poquito extremar el argumento. Porque al final del día, lo que estamos diciendo es, por parte de la militancia que concurrió, es que... Que Daniel es inocente. Exactamente. Que Daniel es inocente. Y es una propuesta. Nadie entró a la sala del tribunal. Nadie salió a impedir que el fiscal hiciera lo que... Como le pidieron a la gente. Porque no lo dejaron. Pero nadie impidió que la audiencia se realizara. Nadie impidió que la fiscal expusiera lo que tenía que exponer. Nadie está impidiendo la formalización. No, pero si no es el espíritu. Lo que hubo es decir eso, cuando uno habla de cobardía y está hablando que efectivamente el Partido Comunista impidió, no pidió nada. Pero mirale, tirale café caliente al abogado que le llante, por favor. Si hay una persona que lanza un café... Una persona con una banderita, haganlo responsable. Había un operativo de gendarmería para prevenir que no entraran la gente a la sala. Si no hubieran entrado. El data que me llegó de allá. Le pegaron a los periodistas, le pegaron a la... Le tiraron café caliente al abogado que le llante. Lo que puede hacer una persona en un acto como este, es una persona que individualmente hace... Es decir, es como si yo culpara a todos, no sé, al partido tanto, al partido tanto. Un comunista hablando de la responsabilidad individual y no colectiva. Oye, que no son presas. Oye, pero fíjate, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a responsabilizar? Aguánteme un poquito. Que termine, a ver, a ver, que termine Hugo, que termine. Mutéame acá. Oye, pero hablemos en serio. ¿Cómo voy a... Hablemos, hablemos en serio. ¿Cómo voy a responsabilizar al Partido Comunista, como hace aquí la panelista que me acompaña? ¿Eran todos del Partido Comunista? No, pero ¿por qué el partido, por qué tiene que ser en el Partido Responsable? En el Partido Comunista. En el Partido Comunista. puede, puede haber una persona, puede, puede haber una persona. A ver, vamos de uno, muchachos, por favor. prensa comunista de Chile. Pero si, convoca, por favor. Pero si, efectivamente, yo me sentí, también me sentí convocado justamente por el partido. ya, El problema es que se tienen que acercar con Lumpen también, que se les mezcla. Listo, a ver, botemos por favor. Ayúdenme, muchachos, ayúdenme, día miércoles, absolutamente envío y en directo. Obvio, pues, por supuesto. Tengo data, tengo data, Pasita, estás muteada. Tengo data de que hubieron fiscales, abogados, periodistas, que tuvieron que salir por puertas alternativas para no recibir la turba afuera, ni a la entrada, ni a la salida, muchachos, por puertas alternativas. Afuera estaba muy bravo. A ver, ¿tiene algo? Al en parte, ¿quiere decir algo, Carla, Pancho? No, yo solamente quiero decir que a mí, la gente no es tonta, la gente es muy inteligente, los chilenos sabemos qué es qué y qué es lo que no es, ¿no? Yo en esas imágenes, no sé si la gente lo ve, veo banderas del partido, el partido comunista. Yo hoy día en la mañana vi al secretario general del partido comunista, Lautaro Carmona, siendo vocero de esto. Vi a diputados del partido comunista, Boric Barrera, y me parece que estaba el diputado Cuello, si no me equivoco. Vi a Hugo Gutiérrez, por lo tanto, yo supongo que este es el partido comunista. Ahora, dicho eso, dicho eso que me parece, perdón, perdón Gonzalo, pero estaba, perdone, pero Gonzalo, estaba hablando. No sé si le importaría que siguiera. Por favor, don Gabriel. Dicho aquello, dicho aquello, dicho aquello, que me parece, dicho aquello que me parece de una obviedad absoluta, o sea, si estos no son los comunistas, no sé quiénes son, porque esas banderas son de partidos comunistas. lo más preocupante de esto es que es un partido de gobierno. Este partido comunista es uno de los principales partidos de la coalición de gobierno. y yo creo que el partido comunista ha tenido momentos distintos en la historia de Chile. Yo no creo en esta magia negra contra el partido comunista. Yo creo que ha tenido momentos distintos. Pero después del 18 de octubre del 2019, el partido comunista ha demostrado un ánimo destituyente, violento, basta ver estas imágenes, patotero, basta ver lo que le pasa a Rodrigo Rettig, que pone un Twitter en el que yo estoy de acuerdo. El problema es que lo que no estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, es que ustedes tienen un acuerdo político que a esta hora está inscrito en el CERVEL entre el Partido Liberal y el Partido Comunista, o sea, los mismos que te atacan. Entonces, cuando eso ocurre... Tiene todo el derecho del mundo a hacer pacto con el republicano. No, perdón, perdón. Tiene todo el derecho del mundo. No, Rodrigo. Rodrigo. Que digo que demócratas... No, 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 no. Demócratas tiene todo el derecho del mundo a hacer pacto con republicanos. ¿Sabe lo que está haciendo, Rodrigo? Usted está mintiendo. Yo le voy a contar porque está mintiendo. No estoy afirmando, estoy opinando que tiene todo el derecho del mundo. Yo le voy a decir porque usted está mintiendo. Porque está mintiendo. Yo le voy a decir porque usted está mintiendo. El 28 de abril pasado se inscribieron los pactos electorales para las próximas elecciones municipales de gobernadores y core. Pactos electorales que quedan inscritos el 28 de abril. Sí, para esta elección. El Partido Demócrata, para que usted sepa, solamente tiene dos socios en ese pacto. Pero piensa para el 2020. Amarillos y Sentido Común. La derecha tiene a RM, la UDI y Evópolis. Eso es Chile Vamos. Y el republicano tiene otro pacto. Su partido, el Partido Liberal, Rodrigo. Sí, está bien que lo tenga. ¿Tienes un pacto electoral con los mismos que estás atacando en este momento? Y está bien que lo tenga. Entonces, por favor, déjate de joder. No seas chanta. Está bien que se tenga ese pacto. Lo que pasa es que ustedes quieren reducir la política y evitar la discusión rica de ideas que hay tras fondo de decisiones. Es tan simple como pensar que el Partido Comunista y el Partido Liberal buscan justicia social y ese paraguas general permite recorrer aguas en conjunto. Ahora, de ahí a que el Partido Comunista uno no puede hacer crítico con su visión con Venezuela o con lo que sucede hoy es distinto. Pero no piensa pretender sostener de que la gente crea de que el Partido Comunista y el Partido Liberal no pueden compartir un fondo, un objetivo político si ambos creen en la justicia social. Quiero hacerle una pregunta. Aguanta un poquito. Mara, Mara, estás muteada, estás muteada. Ya. Ya te doy Mara, Mara, ya voy contigo, ya voy contigo. Quiero hacerle una pregunta a Carla Rubilar. No, muchachos, quiero... Mara, Mara, ya voy a ir contigo, ya voy a ir contigo. No se ha escuchado nada, Mara. Quiero hacerle una pregunta a Carla Rubilar. Carla Rubilar. Y no me la tire para el corno, no me la dibuje, no me... Usted sabe, no me la acomode. Cuando formalizaron a Raúl Torrealba, fundador, el tronco, el cacique, ¿cierto? Cuando formaron por varios delitos. Sí. ¿Fueron a tribunales? ¿Fueron a hacer manifestaciones? ¿Apoyo o algo? No. Pero el reírculo, o sea, los dices. Mire, varias cosas. Primero, el alcalde de Jadua no es cualquier figura. Fue el candidato presidencial del Partido Comunista. O sea, eso hay que reconocerlo. Probablemente a eso está asociado la defensa estricta y corporativa que hoy día se está haciendo. Y que uno la podrá analizar si es buena o mala, pero está asociado a eso. Es que es un factotum del Partido Comunista. No es cualquier militante. Es un hombre relevante, ¿no es cierto? Está de acuerdo usted. Lo segundo es evidente. Entonces, lo que estamos viendo es que se está defendiendo al candidato presidencial que en algún momento tuvo el Partido Comunista, no cualquier militante. Efectivamente, el tronco de Arrealba fue formalizado dolorosamente. Muchos de nosotros le teníamos enorme cariño, le seguimos teniendo, pero entendemos que cuando se cometen delitos independientes, caiga quien caiga, uno tiene que, primero, dejar actuar a la justicia. Hay presunción de inocencia en este país, por supuesto. Presunción de inocencia en su momento para el tronco de Arrealba, para Daniel Jaue, para todo, pero uno tiene que dejar que actúe la justicia y efectivamente tiene que replegarse para ver qué es lo que pasa. Me llama la atención, efectivamente, lo que se le está acusando al alcalde Jaue. Porque, mire, está todo el país conmovido con la caminata de Camila por Tomás. Hoy viene otro caminando del norte. Hoy día están caminando otros papás, están levantando la voz otros papás y estamos hablando de millones que se necesitan para salvar las vidas de niños y niñas. Existe la presunción de inocencia, sí, pero se le está acusando por parte de la fiscalía al alcalde Daniel Jaue de lamentablemente hechos que tienen, por ejemplo, que se sobrepreció medicamentos, prótesis auditivas, que se compraron glucómetros que no se necesitaban, que se terminaron votando. O sea, a mí me duele, pero si esto es real, porque efectivamente es la justicia la que voy a terminar, no yo, pero si esto es real, estamos hablando de que en un tema extremadamente sensible, donde él fue el paladín de las farmacias populares, de las farmacias solidarias, donde todos creímos que había una legítima gana de mejorar la salud de la población, hoy día nosotros tenemos al alcalde acusado de lamentablemente haber ocupado, por ejemplo, el tema del interferón en el COVID para finalmente traspasar unas platas que se mal utilizaron, votar platas de salud, vencer lamentablemente insumos que no se ocuparon, entonces, ¿cómo le va a indignar a la ciudadanía si esto es real? Y sobre todo de un alcalde que lamentablemente lo tengo que decir, yo se lo manifesté en su momento, no tuvo piedad en querellarse contra las autoridades del gobierno del presidente Piñera en pandemia, diciendo que habían cometido cuasi delitos de homicidio, autoridades de gobierno después fueron reconocidas internacionalmente por el manejo de la pandemia, entonces, esto es extremadamente doloroso, si es real, sería terrible, terrible, porque el alcalde Jaue se había convertido en el paladín de la salud justa y se habría convertido lamentablemente en que no utilizó las platas de la salud de los más vulnerables en cosas que no corresponden. A ver, ¿da uno? Sí, yo creo que el problema de Rodrigo es que él vive en Narnia, cree que el Estado es como un cascarón vacío y que uno puede dotar de distintos contenidos cuando en realidad el Estado, y la justicia en particular, tiene carácter de clase en Chile y en todos los estados capitalistas. Carácter de clase. Sí, sí, claramente. La gente es inteligente, como decía, ya no me acuerdo quién, aquí en el panel del frente, la gente es inteligente y la gente sabe cómo funciona la justicia en Chile. La gente sabe que las instituciones no funcionan. La gente ha visto que esta independencia de la justicia no es tal, porque para presionar los militantes de la derecha no tienen que ir afuera de los tribunales para presionar por Tronco Torrealba. Hacen presiones de otro tipo, porque, mira, recordemos, ¿cuáles son los sueldos millonarios que tienen los miembros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones? O 8 o 9 millones de pesos. No olvidemos la relación que tenía el exfiscal Abbott con el Choc Lodélano. No olvidemos la reunión que hicieron para pactar un perdonazo a todos quienes estaban involucrados en casos de corrupción en aquel tiempo. No olvidemos que la mayor cantidad de casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura y durante la revuelta se mantienen en completa impunidad. No olvidemos que 13 de los 21 miembros de la Corte Suprema han sido designados por Piñera cuando estaba el señor Luis Hermosilla trabajando para Piñera y donde había miembros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones que reconocieron que este manejo y este tráfico de influencia en el fondo se utilizaba y era común. La gente que va a la cárcel es porque no puede pagar para no ir. Los pobres van a la cárcel. No van los grandes empresarios que se coluden. No van los grandes corruptos y ladrones de cuello y corbata, delincuentes de cuello y corbata. Y esa es una realidad y esa la conoce la gran mayoría de este país. Y por lo mismo creo que es relevante porque después, claro, se escandalizan por una protesta de 300 personas afuera de los tribunales que me parece de lo más democrático manifestar el apoyo del Partido Comunista a Jadwe. Y yo en ese punto soy súper claro. O sea, el caso de Jadwe parece operación política, huele a operación política, sabe a operación política y esto lo hemos denunciado desde un primer momento. Esto es una maniobra persecutora, para mí es evidente. Yo tengo enormes diferencias con el Partido Comunista y con Jadwe, pero en esto no me pierdo. Retiste y no responder. Pero quiero terminar. Solamente terminar porque hay cosas sospechosas en este proceso. Primero, a mí al menos me llamó mucho la atención que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, se andaba pasando, paseando por la televisión diciendo que estaban anunciando, prácticamente anunciando que estaban pensando en querellarse. Después, uno de los querellantes en contra de Jadwe es Mauricio Smock, candidato a alcalde por Recoleta por la UDI. O sea, es un tipo totalmente involucrado en el proceso electoral porque además esta querella avanza justo, o este proceso judicial avanza justo cuando hay elecciones municipales. Y por otro lado, tenemos el caso de Mario Vargas que es el abogado de la empresa Best Quality. Mario Vargas quien presentó un recurso de protección al Consejo de Defensa del Estado para que no se accediera a sus chats con Luis Hermosilla. Entonces, a mí me parece que hay que sospechar y es evidente cómo se ha montado esta operación de todos los medios y eso creo que hay que denunciarlo muy claramente. Operación de los medios. A ver, Reti, ¿usted le quiere responder algo a Dauno? Bueno, yo agradezco que Dauno me diga que vivo en Narnia y no utilice epítetos como al frente han utilizado, por ejemplo, a la señora Mervilá que me trató de papas fritas y pantuflas y efectúan ataques personales y no a la discusión rica de ideas que debería propender en la discusión pública. Lo que dice Dauno es que hay justicia de clase los que estudiamos Derecho Procesal Penal y los que somos operadores del sistema entendemos que sí, efectivamente, lo que dice Dauno es real. Hay un seco de justicia de clase en materia procesal penal pero no en códigos conspiranoia como Dauno quiere hacer ver. No, es un análisis. Es un análisis del Estado. Sino en código de que en verdad la gente de altos recursos accede a muy buenos abogados muy caros y eso hace que maximicen su opción de éxito. Ese es el sesgo de clase que hay en el contexto del poder judicial. ¿Por qué? Porque tenemos violadores de derechos humanos del 73 al 90 todos están en la cárcel. Asesinos de carabineros venezolanos están en la cárcel lo que ocurrió hace como dos meses atrás. Los del tren de Aragua están todos siendo metidos en la cárcel en un juicio de una rica bastante grande. O sea, usted dice que está con flor. Raúl Torralba es que esa es la discusión que siempre he tenido querido tío conductor. El sistema procesal penal en Chile por regla general funciona y mete a todos a la cárcel por más que saquen un caso particular y en base a ese caso particular quieran engañar a la ciudadanía y decirle mire, como este caso particular es tal nadie se va a preso. Hablaron hoy señoras y señores repercusiones con la formalización de Daniel Jaude. Habló el subsecretario del interior Monsalve y habló también Daniel Stingo, ¿no? Vamos, póngalo, por favor. Ah, tiene placa. Ahí está. Ahí está. Monsalve y formalización de Jaude. La justicia no es para transformar las fuerzas políticas en barras. Y tenemos a Daniel Stingo, ¿no? Volvió Daniel Stingo qué lindo, a ver pero en video, ¿cierto? A ver. Monsalve usted sabe que esto es lofer usted sabe en su suero íntimo sabe que aquí no hay cargos en el fondo entonces, ¿para qué se queda en el formalismo? ¿para qué se queda en decir no, es que la justicia tiene que actuar es que la gente no? Avance avance diga juéguese mojeselo ¿usted sabe qué? O sea, sabemos que este juicio y este proceso ¿con qué vamos a hablar en cinco años más cuando esto se caiga todo completo? Si quiere que la gente le crea si quiere que el gobierno le vaya bien tiene que jugársela hoy y decir la verdad el caso Jaue es un caso de lofer entonces usted no puede decir no podemos decir que la gente del Fuerza Política hagan barras perdón la gente está dándose cuenta que aquí hay mentira detrás un armado para tratar de inculpar a alguien por favor no se quede en la forma si eso es lo malo de este gobierno se queda en la forma en vez de ir al fondo terminar con las injusticias terminar con estas mentiras ahí está Daniel Jadwe muchachos a ver esperemos un segundito perdón perdón ahí estaba Daniel Stingo a mí a mí muchachos voy para allá voy para allá aguanta un poquito me llama la atención Daniel Stingo pero diciendo que todo esto es un montaje que todo es una mentira una presión política y que él va a salir libre pero así como sin así la fiscal creo que lleva dos o tres años en esta investigación perdón si le defiendes